En la práctica de hoy vamos a hacer una sesión en la que nuestro tema principal o algo a tener en cuenta va a ser la cualidad de la confianza, ¿vale? Y es la confianza tanto en ti misma como la confianza también, sobre todo como en el cuerpo, en saber que el cuerpo es un instrumento maravilloso y que realmente sabe lo que se tiene que hacer. Es como esa sensación de saber que todo va a ir bien en esta etapa y también es un poco el poder de liberar de esas preocupaciones de simplemente confiar en algo mucho mayor a nosotras mismas como ese poder natural que ya tenemos y el dejar de llevar. A nivel físico nosotros vamos a hacer una práctica en la que va a incluir como un poco de todo. Va a ser una práctica en la que vamos a intentar que todo el cuerpo, sobre todo en las áreas que más se suelen encargar, pero es realmente una práctica que yo la suelo llamar como una práctica World Candid, que incluye un poco de todo para llevarle prana, energía hacia todo el cuerpo, ¿vale? Así que vamos a iniciar. Te sientas en la postura que estés lo más cómoda posible, puede ser Sukhasana o Siddhasana, Siddhasana, como estoy yo con los calones uno delante del otro, frente al telneo. Y tómate el tiempo para elevar un poco la pelvis, de tal forma que tus rodillas tienen más abajo que la pelvis. Deja tus manos relajadas sobre los muslos de tus rodillas. Lleva la atención a esas partes de tu cuerpo que están en contacto con el suelo. A tu cadera, tus pies, tus piernas hacia el suelo. Y permite que esos puntos se encuentren raíces de la tierra. Muy suavemente vas a empezar a llevar toda la respiración hacia tu cuerpo. Como si quisieras que tu respiración y que tu cuerpo interno ocupara muy despacio. Prueba ahora a girar tus palmas de las manos hacia arriba para iniciar desde ese estado de la respiración hacia arriba. Y respira sin ninguna prisa. Vas a llevar tu mano derecha en el abdomen Tu mano izquierda en el centro del pecho Tómate un momento para hacer como una invitación a tu bebé Para que sea una una práctica Para conectar con él, con ella A visualizar que también llevas prana, energía vital hacia su cuartecito Y sin ninguna brisa abre tus ojos Relaja tus manos Y vamos a iniciar directamente en la postura de cuatro puntos En la mesa Coloca las manos ligeramente por delante de los hombros Y más separadas de lo que normalmente lo hace Porque se sigue como hacia el ancho de los hombros más o menos Siente que ese apoyo de tus manos es como también una sensación de confianza hacia la tierra De que te sujeta Y vamos a empezar a hacer movimientos más como de espalda neutra hacia la postura de gato Por lo que cuando inhalas, mantienes tu espalda neutra y la coronilla lejos de la pelvis Y cuando exhalas, redondeas hasta donde lo sientas bien Llenando toda la parte posterior de tu cuerpo Sin prisa Sin prisa En la próxima inhalación hacia tu cuerpo Observando cómo te sientes en este momento En la próxima inhalación te mantienes Y exhala aquí mismo Esta vez inhalando Redondeas Exhalando Vuelves a la postura de gato Luego separar un poco más las rodillas entre ellas Inhala Redondeas Al tiempo que llevas el peso ligeramente hacia atrás Exhala Y continúas ahora de esta forma Sintiendo como se alargara suavemente la zona lumbar Al tiempo que le llevas parando, le llevas energía a la parte baja Intenta sobre todo si estás en el tercer trimestre Cuando redondeas, redondeas lo justo que no sientas compresión en el abdomen Intenta mantener ese espacio para el abdomen en todo momento Y ahora vas a llevar la rodilla derecha por detrás de la izquierda Separa las espinillas hacia los lados Puedes colocarlos en peines o mantener los deditos dentro, lo que tú prefieras También me gusta más colocarlos en peines Y ve llevando los glúteos ligeramente hacia atrás Y lo mismo, en el tercer trimestre probablemente ya no nos va a dejar la riquita ir muy hacia atrás No te preocupes por eso Simplemente vas a llevar la conciencia como hacia la cadera Donde sientes ese pequeño estiramiento Y detienes y cambias Ahora si en otro sentido Colocar la rodilla izquierda por detrás Separa las espinillas hacia los lados Y con las inhalaciones Vas hacia atrás Llevando energía Oxígeno Para andar hacia tus caderas Si en algún momento sientes cualquier incomodidad en la base de las muñecas Puedes elevar como la base Descansar un poco Y luego volverlo a apoyar Y detienes Quitamos el cruce Vuelve a cruz Para la postura neutra Y ahora lleva la mirada Hacia la izquierda Como si miraras por encima del hombro izquierdo Y camina las manos también un poco hacia la izquierda Tu mano derecha Caminala un poco más lejos como en diagonal Y siente que respiras en todo el costado izquierdo Como si respiraras Desde el hombro hasta la cadera del lado derecho Y poco a poco Vuelves al centro Y cambias Mantienes la cadera del centro Camina las manos hacia la derecha Y con tu mano izquierda Caminala un poco más lejos y en diagonal Y lleva la mirada Como por encima del hombro derecho Respira De una forma completa Desde tu cadera del lado izquierdo Hasta el hombro Y poco a poco vuelves Voy a girar aquí Para que me puedas ver un poco mejor Abre la pierna derecha Hacia el lateral Y coloca el pie apoyado en el suelo Manteniendo la mano izquierda Apoyada y ligeramente girada Hacia afuera Si lo sientes mejor Manteniendo el abdomen Apuntando hacia abajo Hacia el suelo Empieza a girar la parte alta del cuerpo Para elevar la mano derecha Hacia arriba Puedes mantenerte aquí O puedes probar a girar La palma de la mano hacia atrás Y llevar ese brazo Por detrás de tu espalda Como si quisieras llegar a coger Tu muslo Que está en el suelo Lleguas y sueltas Cambias Esta vez hables La pierna izquierda Hacia el lateral Mano derecha Ligeramente girada Hacia afuera Esta pierna que está estirada Intenta no volver a extender No empuje la rodilla Hacia atrás Mantén el abdomen Apuntando al suelo Y empieza a elevar El brazo izquierdo Hacia arriba Gira esa palma de la mano Hacia atrás Y lleva el brazo Por detrás de la espalda Y no tengas ninguna prisa Por respirar Empieza poco a poco A conectar Con esa sabiduría Del cuerpo Que te va diciendo En todo momento Lo que te sienta bien Lo que no Vuelves Y una vez aquí Camina las rodillas Un poco hacia atrás Ven llevando tu peso Ligitamente hacia atrás Y los brazos hacia adelante En la variación De Adabuka Que es más como En la postura De Poppy De Poppy pose Intenta en lugar De empujar Las rodillas Hacia abajo Es como si las elevaras Hacia arriba Y baja La parte externa De los hombros En dirección Del suelo Y poco a poco Vuelves Vale Con las manos Ligeramente por delante De los hombros Siente que respiras En la espalda Muy suavemente Casi como si fuera Un suspiro Como Una entrega De confianza Permite que el corazón Baje Lleva los glúteos Ligeramente hacia atrás Separa las rodillas Del suelo Para elevar La pelvis Hacia arriba Mantén de momento Las piernas Ligeramente Flexionadas Y desde el centro Del pecho Siente como si quisieras Crear una línea Más larga Hacia tus deditos De las manos Del centro Del pecho La parte posterior Quieres crear Una línea Más larga Hacia la pelvis Y de momento Nos vamos a mantener Ahí Con las piernas Flexionadas Solo vas a sentir Como si los talones Pesaran Y quisieran Bajar En dirección Del sur Y poco a poco Sin prisa Te vas caminando Delante Entre tus manos Si tienes tu bloque Por ahí cerca Te coges un bloque Y lo colocas Delante Separa tus pies De lo que necesites Es para que no sientas Ningún tipo de compresión En el abdomen Sujeta tu bloque Y empieza a crear Longitud En los lados Del torso Mantén la cabeza En la línea De la columna Y vamos a hacer Y vamos a hacer aquí Una variación Similar A lo que hemos Hecho antes Flexiona ligeramente La pierna Izquierda Y camina Y camina las manos Hacia la izquierda También La pierna derecha A medida de lo posible La mantienes estirada Y Relaja la cabeza Entre los brazos Alargando Tu muevo El costado derecho Siente incluso Como si suavemente Movieras Tu cadera derecha Hacia atrás Suave Empiezas a volver Al centro Y cambias Haz una micro flexión En la pierna derecha Y la izquierda La vas a mantener Un poco más estirada Camina las manos Ambas A la derecha Como alargando Todo el costado Izquierda Siente como si Movieras Tu cadera Izquierda Suavemente Hacia atrás Solo si lo sientes bien Y Vuelves Lleva las manos Por encima De las rodillas Hacia tus muslos Flexiona ligeramente Las piernas E incorpora Tu espalda Más arriba Que en las cadenas Tómate aquí Un momento Para relajar El abdomen Para elevar Suavemente Los hombros Lejos Del suelo Y para permitir Que la sangre Vuelva naturalmente Hacia tu cabeza Presiona Los pies En el suelo Para ayudarte A incorporar Y observa En aquel momento Mantén tu mirada En un punto Rijo Inestable Como hacia el horizonte Los hombros Suavemente Hacia atrás Y los homóflatos Descienden Hacia abajo Y la colonia Lejos De la pelvis Gira Gira La espalda De las manos Hacia el frente Y si no sientes Que pierdes El equilibrio Cierra tus ojos Y permítete Encontrar Esa Cualidad De confianza Una vez más Hacia la tierra Que te lo va a proporcionar Tus pies Permite que tus pies Sean ese anclaje A la tierra Y desde ahí Te permita Expandirte Y relaja Vale Si tienes A la mano Te vas a coger Un cinturón Un pañuelo largo Algo que semeje Esta forma De cinturón De yoga Vale Separa los pies Más o menos Al ancho De las caderas Que sientas Que te sientas Estable Lleva los brazos Por delante Separando las manos Un poco más Que los hombros Con la inhalación Siente que alargas Todos los Perdón Las costadas Del torso Exhalando Mueve los hombros Como hacia atrás Y aneva los brazos Hacia arriba Desde aquí De bajando el torso Hacia la derecha Si tienes Un cinturón Que tiene hebilla Eso lo Tenía que haber Dicho antes Pero si tienes El cinturón Con hebilla En la mano De arriba Lo vas a hacer Con mucho cuidado Vas a soltar Ese lado Del cinturón Lleva la mano De debajo Hacia la cadera Y ahora Suavemente Empuja la cadera Ligeramente A la izquierda Con el brazo De arriba Como si fuese Como si estuviese Muy muy suelto Vas a permitir Que baje Por delante Dos más Última Y vuelves Y observo Un lado Y observo El otro Sin juzgar Y cambios Coges tu cinturón Si tienes un pañuelo No es Ambolados Ni buenos Pero si tienes El cinturón Coge La guilla En la mano Más izquierda Alarga Los costados Es como si Avuelcaran Las axilas Y mueven Los hombros Las manos Hacia arriba Empieza A bajar El torso Suavemente A la izquierda Sin colapsar El lado izquierdo Simplemente Es como que Alargas El derecho Suave Suelta El cinturón De la mano De arriba Y lleva Esa mano De debajo A la cadera Y mueve La cadera Muy poco Hacia la derecha Tampoco queremos Desalinearla Como Demasiado De aquí A tu ritmo Vamos a hacer Tres círculos Grandes Con el brazo Y el hombro Completamente suelto Y vuelves Y observar Y aquí tenemos el cinturón Lo vamos a utilizar Para una postura Más Te vas a coger El cinturón Por detrás De la espalda Con las manos Vas a coger El cinturón Con las palmas De las manos Hacia arriba Haz una pequeña Flexión De los codos Con la inhalación Respira Enraizando Del suelo Exhalando Muy suavemente Mueve los hombros Hacia atrás Y desciende Los homólogos Con el tiempo Que tiras De los lados Del cinturón Separa tus pies Al ancho Que necesites Para que no tengas Compresión En el abdomen Y empieza A mover Los glúteos Hacia atrás Para bajar Inmultas Si por alguna razón Sientes que te mareas Mantente Con la espalda Paralela Al suelo Como la teco ahora Si lo ves viable Sigue bajando Que no sientas Compresión En el abdomen Y permite Que tus manos Vayan en dirección De la cabeza Sin forzar Sintiendo Que los hombros Se siguen elevando Hacia arriba Hacia el cinturón Sigue manteniendo Esa conexión También con tu bebé Durante toda la práctica Sabiendo Que todo lo que haces Es el beneficio También de ella Lo que haces De una forma Suave Y dulce Ven llevando Las manos Hacia los glúteos Y al suelo Si no llegan Al suelo Puedes llevarlas Sobre los bloques Y siente Como si el corazón Se suavizara Hacia abajo Con cada exhalación Haz una pequeña flexión De las piernas Y vamos a Primera La muda Enraiza bien Tus manos Y das un pasito Dos o tres Lo que necesites Para ir A Cerro boca Y esta vez Vas a mover Suavemente La cadera De un lado Hacia el otro De un lado Hacia el otro Y detenes Apoya las rodillas En el suelo Vale Vamos a hacer una postura Que se siente súper bien Sobre todo Porque no Cuando estamos Durante el embarazo No podemos hacer Muchas posturas Que son de apertura De techo Por lo que Hay que Ver todas las variaciones Para poder hacerlo Y esta es una de ellas Que se siente muy muy bien Trae tus rodillas juntas Tu mano derecha Va a quedar Ligeramente Por delante Del hombro Y bota la espinilla derecha Hacia afuera Lo voy a hacer Hacia este lado Para que podáis firme Y girar todo tu cuerpo De lateral Va a ser algo así Bien Una vez que lo has hecho Mantente ahí Todo tu cuerpo De lateral La cabecita Mantén en la línea De la columna Que no caiga Eleve el brazo Izquierdo hacia arriba Con la palpa De la mano Apuntando En la misma dirección Que tu cara Y prueba Elevar la pierna Izquierda hacia arriba Flexiona la pierna De arriba Y ve llevando Ese brazo Hacia el pie Para coger El canto interno De pie Y vas a empujar Suavemente El pie Y el hombro Hacia atrás Y la cadera De debajo Hacia adelante Intenta que la pierna De arriba Quede paralela Al suelo Que no se abra La rodilla Hacia arriba Y sueltas Cambias Esta vez Pivotas La espinilla Izquierda Hacia afuera Tu mano Izquierda Va a quedar Ligeramente Por delante Del hombro Y gira Suavemente Todo tu cuerpo Del lateral Puedes aquí Incluso Chupetar Al suelo Y eleva Tu brazo Derecho Hacia arriba Eleva Eleva la pierna Y sin rotar La pierna Flexiona Y coge El canto interno De pie Suavemente El sonido Si no es viable Empuja el pie Hacia atrás Y el hombro Y la cadena De debajo Suavemente Hacia en frente Puedes estar aquí O desde tu cabeza Neutra Dale espacio Lleva la ganta Y sueldas Con las rodillas abiertas Al ancho De las caderas Vas a empezar A hacer Sin Unos Suaves Con la cadena Se volvamos Y círculos En el otro sentido Y esta conexión Que vamos creando Con el cuerpo También es como Una forma De comunicación Con tu cuerpo De ir observando En cada parte De las posturas Como lo vas sintiendo Y en esa comunicación Con el cuerpo Cuando Realmente Prestamos atención Puedes Tener esa confianza De que el cuerpo Es muy sabio Y te va a indicar Cuando necesitas Hacer Cambios Cuando Necesitas parar Cuando necesitas Descansar Poco a poco Entiendes Y te vas a la mukashanas A la perra Poco abajo Y al tiempo Que vamos generando Ese vínculo De conexión Con el cuerpo Ese vínculo De comunicación Con el cuerpo Vamos teniendo Cada vez más La confianza De saber que Probablemente En el momento En el que Deemos a luz En el que Estés en parto Tu propio cuerpo Empieza a caminar Hacia adelante Tu propio cuerpo Te va a ir diciendo Hacia donde Moverte Manos por encima De las rodillas Permite que la sangre Vuelva naturalmente Acer tu cabeza Puedes estar En el estático Puedes hacer Queridos movimientos Con la pelvis Desde la fuerza De tus piernas Te incorporas Bien Nos giramos Hacia la parte Más larga De la esterilla Y te vas a coger Tu bloque O La silla Lo que tengas Cerca Para elevar el suelo Pies juntos Y ahora Separa tus pies Un poco entre ellos De tal forma Que te sientas Firme Y te sientas Estable En tu base Abre tu pie Derecho Hacia afuera Manteniendo La pelvis Estable Es decir Que no se eleve Mucho más Un lado La pelvis Que el otro Brazo derecho Hacia el frente Y empieza a alargar Ese costado Para bajar Opciones Toma la distancia Aquí que necesites La opción primera Va a ser Mantener tu mano Por encima De la rodilla No contra la rodilla Para no empujarla Hacia atrás La segunda opción Va a ser Colocar la mano En la espinilla Y si tienes Tu bloque Tu bloque Y la mano Del bloque Brazo izquierdo Hacia arriba Y lo mismo Que hemos hecho Antes Gira la palma De la mano Hacia atrás Y llévala Por detrás De tu espalda Ayudándote Como a mover Suavemente Suavemente Ese ombro izquierdo Hacia atrás Aleja La cordilla De la pelvis Lleva la mirada Al suelo Desde las piernas Fuertes Puedes hacer Una pequeña flexión Para volver Y cambias Abres ahora El pie izquierdo Alineamos La cadena Voy a cogerte Hacia aquí El bloque Alarga El brazo Izquierdo Y empieza A crear Longitud Dentro De tu costado Izquierdo Sigue girar El pecho Sigue manteniendo El pecho Girado Hacia la De tu espinilla Lleva Tu mano Hacia la opción Que hiciste Antes Brazo Derecho Hacia arriba Gira Esa palma De la mano Hacia atrás Y lleva El brazo Por detrás De tu espalda Respira Sin prisa Vuelve Leve el brazo Hacia arriba Mirada Hacia el suelo Para tener Más estabilidad Flexiona Las piernas Y veis De la pulsa De las piernas Vuelves Pies Paralelos Ves Cerrando Punta Talón Para la próxima Postura Probablemente Te deja Tenga bien Tener una pared Cerca Sobre todo Si estás En el último Trimestre Donde Te inclinas Cuesta Un poco Más Te vas a beneficiar De eso Para que no te estés Preocupando Por el equilibrio Entonces Colocas Colocas Una mano En la pared Mantén tu pie Derecho Bien enraizado En el suelo Y vas a flexionar La pierna Izquierda Cogiendo El empeine Intenta Que la rodilla No se vaya Hacia delante Si no Que la traes En la misma Línea Que en la otra Empuja Suavemente El pie Hacia tu mano Y alarga Ligeramente El coxis Hacia abajo En dirección Del suelo Sin que se te vaya La rodilla Hacia el frente Lleva tu mirada En un punto Fijo Y estable Hacia el horizonte Y suelta Mantente Ahí mismo Lleva tu pie Izquierdo El mismo Que hemos hecho Hacia atrás Gira las palmas De las manos Hacia el frente Alarga Los costados Mueve los hombros Hacia atrás Y desciende Los homóplatos Y siente Como si Con tus homóplatos Empujaras El pecho Hacia adelante Y hacia arriba Suavemente Y sueltas Camas Te giras Hacia el otro lado Sujetas Tu pared Mantén el peso En el pie Izquierdo Bien enraizado Y flexionas La pierna derecha Cogiendo el campo Externo Del pie Vale Una vez aquí Empuja el pie Hacia tu mano Suavemente Alarga Ligeramente El cóxel E intenta mantener La rodilla Que no se vaya Muy por delante De la otra Lleva la mirada Hacia el frente Hacia el horizonte Y con esa mirada Hacia el frente Intenta tener También como esa Mirada de confianza Hacia lo que está Por venir Saber Reconocer Que todo Va a ir Y relajas Y ves la pierna Derecha Ligeramente Hacia atrás Como si le das Un paso Hacia atrás Palmas De las manos Hacia el frente Alarga Los costados Respira La espalda Mueve Los hombros Hacia atrás Y desciende Los homólogos Aleja La cordilla De la pelvis Lleva Si no ves Mi hambre La mirada Ligeramente Hacia arriba Hacia el pecho Y suelta Te giras Hacia el frente Lleva el brazo Derecho Por debajo Izquierdo Por encima Y te abrazas Llevando las manos Hacia los homólogos Relaja Ligeramente Tus hombros Y ve Bajándonos Suavemente El pecho Sobre todo La barbilla Siente como si Con tus manos Separaran Los homólogos Si permite Que este abrazo Te recuerde El poder Que ya tienes Hacia los homólogos Y respiras Y respiras En ese espacio Que se crea Y vuelves Nos vamos a sentar Una vez más Sobre todo La otra Coloca Coloca tus manos Por detrás Y vas a hacer Círculos Con los tobillos En un sentido Y círculos Y círculos Con los tobillos En el otro sentido Haces punta Haces punta Talón Sintiendo Como cuando haces punta Toda la parte frontal De la espinilla Se alarga Cuando haces Cuando empujas El talón Toda la parte Posterior Se crea Un poquito Uno más Vale Y Otras Bien Si estás Ya casi En las últimas Semanas Te vas a Tomar Directamente Sobre Parashavasana Sobre el lado De izquierda Si estás En el segundo Trimestre Tercer Trimestre Pero que todavía Sientas Comodidad En tumbarte Hacia arriba Por un par De minutos Lo vamos a hacer Si al hacerlo Sientes Incomodidad Si Tú sabes Si no te viene bien Te recuestas Directamente Sobre el lado De izquierda Vale No vamos a estar Mucho tiempo Pero aún así Te nos presenten Las sensaciones Te tumbas Con las piernas Flexionadas Y ayúdate De tus manos Para hacerlo Intenta No apoyar Completamente La zona Lumbar En el suelo Sino que Mantienes Tu curvatura Neutra Por lo que Hay un pequeño Espacio Entre la lumbar Y el suelo Sintiendo Como el cócces El sacro Recibe el peso Relaja tus hombros Relaja el entreseco Coloca tus brazos De esta forma Con los deditos De las manos Apuntando hacia el techo Los codos Están cerca De tu torso Presiona Los pies En el suelo Perdón Los pies Primero Abrelos Al ancho De las caderas O incluso Un poco más Que tus pies Apunten hacia el frente Y ahora sí Presiona Los pies En el suelo Manteniendo La curvatura Natural Empieza a elevar Ligeramente La pelvis Abre Muy poco Y baja Y hace Dos más A tu reto Intenta No tener La barbilla En el pecho Sino que Dar espacio A tu garganta Para que el cuello También siga Manteniendo Su curvatura Natural En la cérvica Una Más Coloca las manos En la parte superior De las piernas De los muslos Y vas a empujarlas Hacia enfrente Como si quisieras Alejar Las piernas De tus hombros Y este ejercicio Es A mí me encanta Para liberar La lumbar Observa Con los dientes Y relaja Y te preparas Para Shavasana Te giras Hacia tu lado Izquierdo Si tienes Un aguador O algo Para colocarte Entre las piernas Lo haces Y encuentras En la postura Como la encha Vas Vada de tu lado Izquierdo Tomate un momento Para volver A esta Sensación De confianza Confía plenamente En la sabiduría De tu cuerpo Confianza En que vas a poner O vas a hacer Todo de tu parte Para que todo vaya bien Pero no podemos Controllarlo todo Por lo que en algún momento Simplemente Dejarte llevar Hacer todo lo que está En tu mano Y luego soltarlo Y vas a repetir Tres veces En tu mente Confía en la capacidad Y la sabiduría De mi cuerpo Confío en que todo vaya bien Y relaja completamente El peso De tu cuerpo A la tierra Poco a poco Con ayuda De tu mano derecha Que la apoyas En el suelo Empiezas a incorporar Lleva las manos En el aire De la humildad Agradece tu cuerpo Por el esfuerzo Y permite que tu práctica Sea el beneficio Tuyo De tu bebé Y de todas las personas Alrededor Namaste Y de todas las personas